¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy MrAndrosLV, aquí estamos en un nuevo vídeo, por fin, una broma con cámara oculta. Bueno chicos, voy a explicaros en qué consiste. El otro día mi amiga Marina me escribió por Instagram ofreciéndose para hacer una broma conmigo, y además ella misma me trajo la idea, y me pareció una idea demasiado buena como para desperdiciar esa oportunidad. ¿Queréis saber de qué trata la broma? Bueno, pues la broma consiste en que Marina, mi novia en el vídeo, va a pedir que le echen crema por el cuerpo a tíos que estén en la playa. Y cuando ellos ya estén en el lío, aparezco yo, el novio. Pero es que además yo no voy solo, voy acompañado de los chicos de Radiantv, que me van a ayudar a acojonar aún más a la víctima. Así que nada, a pesar de que la mayoría de la peña no quería salir porque tenía novia, otros que se enfadaron, y una toma brutal que se me borró, a pesar de todo eso, ha quedado un vídeo increíble. Espero que lo disfrutéis, y dadle me gusta al vídeo ya que luego se os olvida, mamones. Os quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos meses ya? A ver, ¿25? ¡Eh! Un poquillo más. ¿Un poquillo más? 28 acabo de cumplir. ¿Que sí? Pero sí parecen mucho más joven. Porque afeitado, ganan mucho. Los hombres, es que engañáis. Es esto. Muchas gracias. Es que voy a estar sola como unos 20 minutos y digo, pues no tengo nada que hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estonia. ¡Ah! Estoy de... Ucrania. Estoy de Ucrania. Hola. Perdona, ¿habla español? Sí. Mira que mis amigas no están todavía y que si me podrías echar crema. ¿Qué? ¿Ya he hecho la crema? ¿Dónde? Pues yo. A ver. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Bueno, dos semanas. Ya llevo ya. Sí, no está mal. La verdad que... Hombre. Marina. Ay. Buenas. ¿Qué haces aquí? A ver las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estaba echándole crema? Sí. ¿A mi novia? Pero vamos, dejemos que a tu novia. ¿Tú por qué le pides que te eche crema al chavet? Cari, por qué es que hay mía. Dale mi móvil. Cari. Estoy aquí, llevo aquí dos horas. ¿Cómo que aquí dos horas? Vamos, que llevo aquí dos horas leyendo un libro. No conozco a esta muchacha. A ver el libro, a ver el libro, que lo veas. No, y me va a decir por qué página va. A ver si me estás inventando cosas, dime. Vamos a ver, pero tú. No, suelta, suelta el aceite. Es la tontería que eres capaz de echarme eso como si fuese aquí y esto, yo qué sé. Dame el libro, a ver qué estás leyendo. ¿Por dónde? Dime lo que has leído que yo lo vea que lo pone en la página. Vamos a ver. Dime a ver la página, a ver. ¿Es un libro en blanco que estás leyendo? Coño, en blanco. Ah, vale, venga, venga. Dime qué página. No, pero dime qué página. Dime qué página, venga, dime. Pero no te pases tocando, que te veo. ¿Qué haces, no? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ha pedido que le echará crema. ¿Cómo? Me ha pedido que le echará crema. ¿Ella? ¿Qué ha pasado aquí? Te digo, no. Te tengo que ir a la chavala diciendo que le echará crema. ¿Ellos, venís? No, no, cariño, que yo lo he sido. Encima te llamé a mí como yo también, ¿no? No, porque no, porque no. He venido a la chavala esta diciendo que le echará crema. Yo le he dicho que no. Aquí no veo, hoy, 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 no veo qué gana tenía. El cabrero de ayer, lo que me pasó con el Antonio lo voy a pagar hoy. Mira, escúchame. Dime, ¿qué página estás leyendo? Hombre, vamos a estar de buen rollo. No, buen rollo no. Aquí no, aquí no hay ningún buen rollo. Aquí no hay ningún buen rollo. Es que aquí... Le echará crema a la novia de este hombre. Escúchame, pero tú te crees que yo conozco esta mucha... Le va a echar crema a ti. Tiene novio. Pero escúchame, que yo tengo novia, que yo tengo novia. Ah, ¿tú tienes novia? Pero si no la conozco, de ahí me dice, van a venir. Pero bueno, chavalín, encima con novia. Dime lo que estabas leyendo, que yo lo lea. Vamos a ver. Y se arreglan las cosas, si no... No, 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 no. Bueno, si quieres... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ya está, se acabó, se acabó. ¿Qué va? ¿Te vas a quemar? Bueno, ya no... Ya no mucho por eso, por eso no he hecho aceite. Esto no será una cámara curta. ¿Por qué? Me parece muy raro. No sé, porque nunca me haya pasado. No, pues yo suelo pedir a la gente cuando voy solo, suelo pedir... ¿Te importa que venga aquí y me ponga contigo? No, no me importa. Bueno, pues con un tío, vale, voy a ir a comer mi casa. Vale. ¿Que te quiere esta crema también o qué? Bueno, al final así nos acompañamos. Sí, por lo menos, mejor. ¿Qué, qué? El aceite, ¿no? Lo que tengo ya. No, es que me gusta que resbales. ¿Está muy bien? Sí, está bien. Está guay. Tienes el culo lleno de bebé. Sí, ¿verdad? ¿Marina? Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no me dijiste que trabaja en Málaga? ¿Qué haces con este hombre? ¿Quién es? ¿Su novia? No, es mi novia. No, no sé. No sé, pero eso que ahí venía con una amiga, no sé qué. ¿Qué, qué? ¿Seguro? Seguro, segurísimo. No, pero ¿qué está pasando? Explícame, explícame. Bueno, nada. Explícame usted. No, no, ¿qué? Explícame usted. Mira, he venido con una amiga. No ha venido. ¿Vale? Esta chica no ha venido mi amiga. Y si me puedes poner crema, que no me voy a quemar. ¿Tú le has pedido que te eche crema? No, no, no. Yo no le he pedido nada. A ver. Ella me ha pedido. A ver si tienes crema. No tengo crema. ¿Para dónde, ma? ¿Marina? ¿Para dónde? ¿Marina? ¿Qué estás haciendo echándole crema a mi novia, tío? Marina. ¿Para qué le pide que te eche crema? No, pero... Ah, encima estaba... ¿Tú quién eres, tío? Tengo novia, tranquilo. ¿Que tú tienes qué? ¿Le eche crema a otra? Que no, que me la has pedido. Me cago en mi... ¿Que tú tienes qué? A ver si es que esto es... Menuda mierda de libro encima estás leyendo, tío. Me parece de broma, me cago en la mano. Encima de broma, encima de broma, tío. Encima vacilando, tío. Pero vamos a ver, pero... Escúchame, llama a los otros, tío. Llámalo, tío. Tienes novio, me dice que te eche crema, pero... ¿Él te lo ha dicho? ¿Tú se lo has dicho a él? ¿Pero tú te crees que yo me voy a hacer cago? ¿Él le ha dicho? Dice que no, dice que no. Pues pide perdón, tío. Coño, perdón. Pero perdón de rodillas, que a mí no me sirve un perdón de por la cara. Perdón, le he hecho crema a la tía, ¿no? De rodillas, clávalo. Es que, tío, es que me cabrea, tío. Es que me cabrea, tío. No me caso. Claro que te estás... Es que me he emparanoio, tío, es que me he emparanoio. Pide perdón, pero pide perdón. Perdóname. Pero no te rías, suelta el libro, suelta el libro. Te juro que si llego a saber que es tu novia que tiene, novia lo que sea, vamos a ver, coño. Es que no puedo verte así, de verdad. Vamos a ver, al favor, y di la verdad, cojones, no lo estás viendo. Tus colegas mirando encima ahí, ¿no? ¿Qué están grabando? ¿Qué están grabando? ¿Qué están grabando? ¿Qué la risita? Escúchame, que no te rías. Escúchame, que no te rías, que te tumbo los dientes, no te vayas a reír. No, que yo te van a reír. No, te estás riendo, te estás riendo. Mira cómo estás temblando de reírte. Que yo no sabía que... ¿Esto qué? Obvio que yo no sabía que estás hecho a la tía. ¿Qué pasa? ¿Esto qué? Si me has preguntado, ¿cómo no vas a saber? ¿Echándole crema a mi novia? Leche, leche. Que a ver, ¿eh? La hechuda leche, si estás bajando la madre. No, ella dice que ha venido tu colega a echarle crema. No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ha pedido echarle crema? No, escucho, no, escucho. Aquí un jajudo, despacito, de uno en uno, tranquilo. Estamos jugando ahí un rápido. ¿Un rápido eso qué es? La media de historia es rápido. No, dime qué estabais haciendo rápido, más rapidito. Juego de fútbol. ¿Y tú quién eres? Juan Luis. No, pero... Juan Luis, tío. Juan Luis, tío, Juan Luis, tío. Encima de vacilando, tío, Juan Luis. Al final te voy a echar crema yo a ti, tío. Echarle crema porque tampoco... No, escúchame, escúchame, que te voy a echar crema yo a ti ahora. ¿Tú quieres crema, no? ¿Tú quieres crema? Mira, se me. ¿Quieres crema, no? ¿Creme? ¿Te voy a en crema entero? Mira, se me. ¿Pero fuerte qué? ¿No me estás mirando tú? ¿Qué? ¿Qué te pasa a los ojos? ¿Se te cae empabado o no me he visto? No, vamos a eso, la estaba mirando a ella. Un favor para que no quemarse. ¡Ah, un favor! Encima le estás haciendo un favor. Pero si ella dice que no se venga aquí a echarle crema... No, 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 perdona. No, 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 perdona. No, 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 perdona, yo estaba allí, que se... Es que yo me... Esa chica de aquí, que la conozco... Tío, dale, a esa montaña de allí, mira, ven. Ven. No, no, yo no voy a ningún lado. Escúchame. Esa montaña de allí la he hecho yo ahora mismo. ¿Que tú has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso tú? ¿Dónde está la pala? Te estás riendo, encima que ha hecho una montaña... Escúchame, no, escúchame, tampoco... Ah, escúchame, de atarrayos, tío. Te pido perdón, tío, de rodillas. De rodillas, tío, es que yo así no me sirven las cosas, tío. Es que... Pues no vas a pedir perdón ni nada, tío, ¿no? Pues muchos... Muchos perdón, pero eso qué son, ¿qué son? ¿Botellas de agua son los perdones o qué? Muchos perdón aquí. Perdón, lo siento, tío. Yo qué sé, no sabía que era tu novia y ya me ha dicho... ¿Me puedes echar aceite un momento? Que ahora viene... ¿Aceituna? Tío, ahora a ver si no entiendes tú ahora en español, cojones. Chaca. No te rayes, tío. Que no, no, broma con cámara oculta, tío, no rayes. Muchas gracias, tío. Tú no la conocerás de más tiempo, ¿no? Pero cómo la voy a conocer de más tiempo si llevo una semana viviendo aquí, si acabo de llegar, si estoy solo, si no conozco a nadie. Enséñame a ver si tienes un móvil, vamos a ver si tienes un móvil agregado. Ya con eso y me voy. Y me voy a llamar al otro que te va a meter una palizada. Mira ahí encima, de verdad, tío. Es una broma, tío. Está con la hostia, es una broma cojones. Súper, te voy a botella para más. Esté andros, esté andros. Oh, oh, oh. Esté andros.